Bueno, Nati, ¿con qué seguimos? ¿El informe? Con las segundas vueltas. ¿Creemos o no creemos? No, perdón, ¿puedo decir? No, yo no. Para mí no. Para mí es pésima en la segunda vuelta. Yo no, más que las pago. Empecemos el informe, Nati, dale. A ver. Nunca, jamás, en ningún aspecto de la vida, tomes una decisión que sepas de antemano que no podés sostener. Hubo reconciliación, ¿qué capítulo me perdí? ¿Cómo está ese vínculo? Estamos con mucho cariño, con muchas ganas, porque de verdad, o sea, yo todavía no solté. Y yo todavía gusto de él. Cuando vayas a reconciliarte, analiza el origen de la pelea. Porque muchas veces nos peleamos porque dejaste el calcetín ahí, pero no, eso fue... El detonador. El detonador. Hace 10 días, Laura sale en tapa de la revista Gente y habla de diferencias irreconciliables. ¿En qué momento lo querés echar de la casa? Hoy, que me reto por no irse a la cama. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, yo lo siento como que no me quiere más. Bueno, ¿podemos decir oficialmente que estás de novia otra vez con Nico? Sí, estamos bien, estamos bien, sí. ¡Lo confirmó! Hay una mala noticia, que la mayoría de las reconciliaciones no funcionan, porque se confunde muchas veces lo que es amor con lo que es necesidad. Su marido ha hecho de todo para conquistarla, ¿no? Sí. Le ha regalado también una bolsa de 300.000 euros. Una cartera de piel de cocodrilo blanco, con detalles de oro de 18 kilates, 380.000 euros. Estoy segura que este es el mal momento que atravesamos, nos fortalecerá como pareja y como familia, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir... 380.000 euros. Hay un problema que a veces corremos los seres humanos cuando decidimos estar en pareja, que es el de creer que voy a soportar lo que no soporto o que el otro va a cambiar lo que no me gusta. ¿Y ahora qué pasó? No sé qué pasó. O sea, a ver. Él se sentó en un programa a decir que tenemos una crisis. ¿Y ahora estás en pareja o estás separado? Hoy estamos en una crisis grande. Creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados, pero estamos ahí. Pero a mí no me lo comunicó, no me contó nada. O sea, se separó solo. Sí. Es tipo Moyano. ¿Quién te dijo a vos que alguien deja a otro cuando lo deja de amar? A veces hay que romper un vínculo a un amando. Y eso es muy difícil. Esa es buena. Oscar fue al divorcio con un ramo de flores. Mirá el... El ramo de flores es para vos. No por lo que estamos viviendo, sino por todos los años de felicidad que hemos vivido. ¡No! ¡No, pará! Agarro las flores y le digo a la jueza. ¿Uno se puede volver a casar con la persona que se divorcia? Y la jueza dijo, bueno, bueno. Claro. Usted pónganse de acuerdo, esto es serio. No vamos a perder el tiempo. Nosotros nos llevamos bien porque no terminamos por algo que no nos podemos ni ver. Después el verano dirá, pero él tiene la libertad de hacer lo que quiere, y yo la libertad de hacer lo que tengamos ganas. Y así nos despedimos ayer y del tiempo dirá. Vengo trabajando en la información de una posible reconciliación. Reconciliación. Le mando un beso a Gracielita, que también hace poquito estuvo por acá en Mar del Plata. ¿Para qué me separé? ¿Para qué me separé con todos los quilombos? Después tú me tendría que haber separado. Estaríamos juntos todavía compartiendo la temporada. Matías, te podés volver a juntar también con Graciela. ¿Vos creés que puede haber una segunda, tercera vuelta? Una cenita. ¿Qué es eso? Nunca se sabe. Apostá que con eso que vos estás decidiendo, todavía podés ser feliz. Yo con el Tupu he tenido la... Me he sentido en paz y tranquila como hacía tiempo que no me sentía. ¿Quién diría que años atrás tocábamos el cielo con las manos? Qué linda. Raíz de la vuelta con Sabrina López es el Tupu. Y el Tupu. Perdón, Sabrina Roja, el Tupu López, Sabrina López. Yo creo que los dos están hechos el uno para el otro, para mí. El Tupu y Sabrina. Sí, a mí me gusta la pareja. ¿Cuánto es la diferencia de algo que se ve medio tóxico o medio... Como que no se terminan de desenganchar. Por ahí el polaco y Barbie te da esa sensación de que se quieren, obvio. No quiero decir otra cosa, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, acabas de nombrar... ¿Con quién nivel? Bueno, bueno. A ver, yo sí creo que puede haber segunda vuelta. Yo también. Es más, tengo datos. ¿Qué datos viene preparado para esto? Escuchá, Marcucci, para vos. Para vos, Marcucci. Escuchá. Vamos a la segunda vuelta. De las 100 parejas que se separan, vuelve el 20%. Y de ese 20%, para 10 fue lo mejor que le pasó en la vida. Y para el otro 10 fue lo peor que le pasó en la vida. No les quedó. Pero o sea que es poco. 20% se le... Sí, sí, sí. A ver, acá lo que importa es... ¿Por qué nos separamos? ¿Cuál fue la razón de la separación? Nos separamos por tu personalidad y va a ser difícil. No, es decir, que cambies de personalidad. Se puede cambiar por amor también. Pero uno no cambia por el otro. Uno cambia porque uno cambia el proyecto, cambia los deseos. Uno no puede ser la misma persona a los 20 que a los 50. No, claro, pero el tipo cambia una personalidad es un montón. No, no es una personalidad, carácter, todo lo podés sostener en el tiempo. Hay cosas que te pasan en la vida que a una le hacen cambiar radicalmente. Bueno, a ver, Diego, vamos por partes, me decías. Depende por qué te separaste. Claro. Si te separaste por... A ver, te separaste porque no te bancabas algún rasgo de personalidad del otro o porque, como decía Cabré... Bueno, por la infidelidad, por el desorden, la convivencia. El desorden, la convivencia, etc. Si el otro no hace un cambio real, seguramente esa relación va al fracaso. Bueno, pero ponele las convivencias. Pero además maduramos, ¿o no? Yo no soy la misma adolescencia que hoy mujer. Está bueno eso porque no es lo mismo, y acá veíamos en el informe, gente o celebridades, personas de la mediana edad, pero en la vejez es peor porque el tiempo de convivencia y los aguantes en la vejez... ¿No estás más relajada en la vejez? No sé, no sé. Yo tengo muchas pacientes que tienen 60, 70 y dicen, ya está listo. Y yo les digo, nunca, jamás digas listo. No, pero no lo digo mal, lo digo bien. Justamente cuando le pones el foco a las cosas realmente importantes en la vida. Eso es verdad. Por eso a veces también decís... Cuando sos joven te molestan tonteras. En realidad cuando lo ven, se ven, son como muebles. Ya se sienten otra vez este. No, qué feo. Sí, 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 pero es así, ¿eh? Pero también es al revés. Bueno, volvamos, segundas vueltas. Me quedan 10, 20 años de vida. Voy a pasarla con este mueble, digamos, ¿no? Que no me hace feliz. Ahí empiezan el... Porque sin tener números, digo, se dan muchos reencuentros y vueltas, segundas vueltas, ya después de 50 años para arriba. Cuando se encuentran solos. Voy al tema del ex y del reencuentro, digamos, ¿no? Es decir, que es el caso que pasó acá. ¿Dónde colocamos a un ex? Porque, a ver, no es ni un amigo. Bajo tierra. No es ni un conocido. ¿Qué es? Bueno, en tu caso, pero... Bajo tierra, lo sé. ¿En qué lugar lo ponemos en nuestra mente al ex? No, pero, hablando en serio. Porque tenemos mucha intimidad con esa persona. Claro, pero hablando en serio, ¿no? Porque uno puede tener buenos, malos recuerdos. Personas que compartieron parte de tu vida. Son amores. Muy importante. Tóxicos, ¿no? Importante. Claro. ¿Qué se debe hacer con un ex para soltar y para, sin decir, bajo tierra? Porque sería como un enojo. Quedás prendida si lo querés enterrar. Mirá, me pongo freudiano acá. Freud decía que las mejores relaciones son las segundas. Porque uno, en las primeras relaciones, puede elaborar todas estas cuestiones infantiles que ya después, en la segunda, no repite. Tener la experiencia, claro. Claro. Entonces, algo que yo puedo hacer de mi ex es ver cuáles son las cosas positivas que me dejó esa relación y cuáles son las cosas que no quiero volver a repetir. Gracias por haber estado, por haberme enseñado. Y aquello que en la próxima pareja no quiero volver a repetir. Ojo, por ahí la próxima pareja es con este ex que cambió y yo cambié. Claro, claro, claro. En el informe estaba también el caso que siempre todos nos ponemos como re, nos enamoramos con ellos cuando cuentan la historia de Patricia Sosa y Oscar Medavilla. Ellos se divorciaron, en el momento que estaban divorciando hasta se estaban demostrando mucho cariño. Después volvieron, pero con otra dinámica de pareja. Evidentemente, la convivencia era... Cama separada. Claro. O sea que ahí sí uno evita compartir eso que no me gusta de vos y negocio, digo, ¿no? Pues la convivencia por ahí puede ser actitudes. Ahora, la personalidad no la podés cambiar. Pero, digo, ordenar o no, hacer la cama o no, estoy de acuerdo. Yo creo que sí se puede cambiar la personalidad. Yo también. Yo pienso también. Yo digo, de hecho, uno va al psicólogo para cambiar. Sí. Si vas al psicólogo o a la psicóloga para seguir igual, digamos, es un mal negocio. O sea, la gente sí cambia. Seguro. Gente se cambia. Pero finalmente se cambia por una. Claro. El empuje puede ser el amor. Bueno, el disparador fueron Sabrina y el Tuco. Ellos eran tan bárbaros. Me llamó la atención, me lo anoté. Sabri en la nota dice, yo la libertad que tengo, tengo ahora la libertad de hacer lo que tenga ganas. Ahí cambió el contrato de la pareja. Claro, cambió el contrato de la pareja y le quería preguntar justamente eso. Si una segunda vuelta puede ser con una reconfiguración por ahí de el poliamor, no sé, de la pareja más fuera. La pareja más fuera. Yo lo que creo que hay que hacer en una segunda relación es volver a construir las expectativas. Porque por ahí las expectativas que teníamos en el primer encuentro no es lo mismo que tenemos en el segundo encuentro. Entonces tenemos que ajustar expectativas. ¿Qué espero yo de vos? ¿Qué es lo que vos esperás de mí? Más allá de la primer pasión. Y blanquear la libertad. Porque está blanqueado ese contrato. Sí, yo lo quiero, pero sabe que yo también. Termina mal. No, muy bien. Termina mal, dice Jessy. Tan positivo. No, no, no. También con lamento siempre ponerte gran cierre, Jessy. Pero quiero decirte algo. El código civil de Vélez era un código casamentero. A pesar de que muchos decían, el divorcio demoraba tres años, dos años de separación, un año para disolver la ciudad, pero era casamentero, invitaba a la reflexión. Todo esto exprés, que a un clic hoy te divorciás. Perdí la libertad. Hermoso. Está bien, pero digo... Si vos te elegís, no das el clic. Está bien, pero vamos a priorizar a la familia. Está bien, pero bueno, dejáme poner un poquito de... De antigüedad. De conservadurismo. Estoy de acuerdo con vos. Es muy antiguo lo que estás diciendo. No, muy antiguo. Lo mismo cuando uno tiene que hacer un proceso de separación que no es solamente un clic. Tiene que haber un proceso... De responsabilidad. No puede ser algo espantáneo. Ahí se llama la reflexión. Hoy por hoy, la legislación nos llama a la reflexión. Puede no estar la legislación, pero sí tiene que haber un proceso reflexivo de tomar la decisión. Pero no embromar al otro tampoco. Karma, sino agarrad de la que te espera después. Nau, ¿cómo cerramos en nuestra encuesta de desayuno? Bueno, le preguntamos al público si creía o no en las segundas vueltas en el amor y el 63% dijo no. Verás que no. Vos te que no. No, no, de ninguna duda.